Bueno, lo primero estoy muy feliz por Dani. El hecho de poder jugar después de tanto tiempo parado en una recuperación no pilagrosa, porque todo es trabajo, ha puesto mucho empeño, mucho sacrificio y bueno, ha ayudado por muy buenos profesionales, tanto en Barcelona como aquí, pues ha conseguido reaparecer y estoy muy feliz por eso. Y estoy muy feliz por el equipo y por el club. Bueno, cuando enganchas una serie de derrotas así, soy de los que piensan que cuando más calma hay que tener. Y hoy mis jugadores han demostrado mucho carácter y mucha calma, sabiendo que no se podía jugar a lo mejor un baloncesto demasiado vistoso por la tensión con la que se jugaba, tanto nosotros como Coruña. Pero ha habido mucha personalidad en los momentos importantes y estoy muy satisfecho. Hemos liberado muchos tiros en los dos primeros cuartos que no entrábamos, yo creo que fruto de los nervios. Hemos mejorado luego nuestros porcentajes, nos había costado hasta ahora hacer más de 60 puntos, una barbaridad, pero hoy ha habido gente que se ha sumado. Es una cuestión de tiempo y tener calma y nosotros la hemos tenido y ahora mismo vamos sacando nuestros pequeños frutos. No hay que echarla con la bola, esto es un simple paso, no pasa nada, ahora esto hay que tomárselo. Yo me tomo este tipo de victorias con tanta normalidad como las derrotas porque son parte del juego, pero todos teníamos la sensación de que era un partido importante y contra un rival que llevaba una racha negativa como nosotros y lo hemos conseguido sacar. Estoy muy feliz. ¿Crees que los rebotes han sido ahora claro? Bueno, hemos reboteado mejor que los partidos. No siempre somos capaces de dominar el rebote, hemos reboteado muy bien. Y, sobre todo, hemos tenido mejor lectura del juego. Hemos defendido más duro, eso nos ha permitido correr, que es un poco nuestra filosofía. Sin embargo, hay veces que nos ha costado cuando nos habíamos puesto 10, 12 arriba, nos hemos precipitado y nos habíamos vuelto a coger. Bueno, eso tenemos que seguir trabajando y mejorando el saber cuándo realmente tenemos que correr, cuándo tenemos que parar. Pero hoy hemos ganado fieles a lo que queríamos desde el principio de temporada, que era defender duro. Nos ha costado, ¿eh? Ha costado. Yo también, hay que reconocer que han tirado con un porcentaje en tiros de tres tremendos. No siempre por desacierto nuestro defensivo, sino que, bueno, ellos tienen mucha calidad, son muy buenos jugadores. Un equipo que lo normal es que se meta en el play-off. Y cuando hemos logrado jugar así, pues, bueno, todo el mundo ha conseguido participar más y Marlon se ha sumado y, bueno, todos en general, ¿no? ¿Por qué este cambio del equipo? No, 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 es que no es un cambio, es un proceso. Tú, si nos ves entrenando todos los días, nosotros no hemos entrenado esta semana mejor que las otras semanas. Hemos entrenado igual, no salían las cosas, bueno, gente que no conocía la categoría, nervios, presión. O sea, pero no ha habido un cambio, decir que es que ha habido, bueno, a ver, se trabajan cosas en la cancha. Y se trabajan muchas cosas fuera de la cancha, ¿no? Y todo es paso a paso. No se puede construir un equipo nuevo y sacar su máximo rendimiento al mismo equipo como nosotros, ¿no? Con gente que no conoce la categoría, que viene de plata, gente que no había jugado nunca, en oro. Con sosiego, con calma. No soy de los que puedo ver, si tú lo sabes. Con sosiego, pero siendo muy agresivo, porque luego en la cancha estaba... Sí, es que es un poco, era lo que queríamos, ser un poquito más físicos y más agresivos. Y cuando lo conseguimos nos resultaba fácil jugar a baloncesto. Cuando tenemos que ir más a situaciones de 5 contra 5, en toda la cancha nos cuesta un poco más. Pero bueno, ahora ya tenemos la referencia de Víctor, que lo hemos perdido en dos partidos muy importantes. Bueno, cada semana se suma un poquito más. Y ahora le pongo un paso muy importante. El grupo lo sabe, el equipo lo sabe. Y desde aquí queremos crecer. Pero no le doy, tampoco no pasa nada. O sea, es que pasa que da la sensación de que como si fuera un partido de play-off de defenso. Y bueno, todavía no, eso era la sexta jornada de liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!